¿Cómo están gente? Bienvenidos sean a un nuevo video más de Puddy Blind Time Hoy con una nueva teoría y análisis sobre Duck Day Recordemos que ya hace días teoricé y analicé sobre Piggy Pig Una persona que pertenece a los Smiling Critters Aclaro rápidamente que este es el penúltimo video de teoría y análisis Sobre personajes pertenecientes a los Smiling Critters Los demás los analizaré en un video juntos Nada más que decir, disfruten del video Duck Day es el único personaje de los Smiling Critters que se mostró con su cuerpo real en el juego De Puddy Blind Time capítulo 3 Este nos habló de muchas cosas importantes Desde el propósito de Capnap y como este castigaba a los herejes Que estaban en contra de él Y también nos dice que este es el último integrante Perteneciente a los Smiling Critters vivos O sea que nos dice que Duck Day es el único Smiling Critter vivo en ese momento Tú eres el ángel de Poppy Viniste a salvarnos Pero no queda que salvarlo No aquí Estás en la casa de Capnap, Ángel Su hogar Millones de pares de ojos te miran Observan Aguardan Con hambre Solo quieren meterse debajo de tu piel Y devorar de pedazo a pedazo Llenar lo que está vacío en su interior Esa cosa, Capnap El prototipo es su dios Y esto es lo que le hace a los herejes Estos pequeños juguetes siguen a Capnap para evadir este destino Y al cambio Pueden comer Intentamos vencerlo El control del prototipo Soy La última de las criaturas sonrientes Escúchame Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Oh no Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre Nos dice que Capnap tortura Y utiliza esta y más torturas A los herejes que están en contra de él En este caso Capnap torturó a Dog Day Luego lo partió a la mitad Para que los mini Smiling Creators Lo controlaran por dentro Y que también se alimentaran de este Por mi parte tengo dos teorías Sobre si este está vivo o no La primera es que Dog Day aún esté vivo Y que anda suelto por ahí Esto tiene una posibilidad de verlo En Poppy Blind Time Capítulo 4 Pero mi segunda teoría dice lo contrario Ya que si probablemente Dog Day sobrevivió más tiempo Luego de que Player se fuera de ese piso Recordemos que los mini Smiling Creators Aún lo siguen controlando También estos alimentaban de este Por lo tanto Entonces claramente Si esto es así Este murió Porque tiene mucho sentido Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Deja tu like Y suscríbete para más Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Y que tengo un nuevo canal De Whatsapp El primero y el único Que donde estaré diciendo Un montón de cosas importantes Spoilers Y avances De próximos videos Y proyectos Los cuales no los mostraré Por Twitter O por historias de Instagram O Instagram Así que ve allá Está abajo En la descripción Y en el comentario fijado Nada más que decir Nos vemos en el próximo video